¿Qué tal amigos? Pues nada, como mi México, la verdad es que mi madre nos está tratando de verdad que como toda madre, ¿no? Bendecido todo aquel que tiene todavía a sus señores padres, cuídalos mucho de verdad, porque son la base principal o los pilares más grandes que puede existir en una familia, ¿eh? Y pues aquí conviviendo con mi jefecita, y miren un pequeño tamalito ahí como para los que están muy quietos, ¿verdad? Bueno, entonces pues vamos a disfrutar de la vida, chavos, y pues hoy lloviendo bastante fuerte, lloviendo muy padrote, pero con este cafecito, no, no, pues va a sufrir, chavos Y me tengo que recetar este huevito con su molito y su pancito, ¿eh? No hombre, chavos, ya tenía bastante que no veía yo este, llover así, al menos allá por San Bernardino, este, pues sí, casi no llueve y pues se disfruta esta lluvia Y con un cafecito y un atolito, papá Pues aquí conviviendo con toda la banda, ¿no? Las mascotas de mi madre, este, pues ahí están al pendiente, cuidando y esperando recibir el desagrado alimento, ¿no? Pues es un gato y su panilla, a lo que es el COVID y su panilla Es un gato y su panilla Aquí el sueño que alguna vez yo, este, tuve Y aquí con mi, en la casa paterna con mis padres, ¿verdad? Este, bien bendecido, bien agradecido con Dios, con la vida Y qué mejor recordar estos momentos con esta lluvia Y al lado de mi Sagrada Madre, ya que mi papá, pues hace tiempo que se nos adelantó, ¿verdad? ¡Vámonos niños! ¡Vamos a ir a la pareja! ¡Cuéntale! ¿Qué? ¡Viene con sabor! ¡Viento va a tener que ser para todos los señores! ¡Va a tener que ser para todos los señores! ¡Vamos a tener que ser para todos los señores! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a tener que ser para todos los señores! ¡Vamos a tener que ser para todos los señores! Oye, ¿cómo se llama? ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Van a pagar los especiales para todos! Los seguidores de la Ben Backe ¡Todo la gente y el San Bernalino, California! ¡Win Backe! ¡Win Backe! ¡Win Backe! ¡Van a pagar los amores! ¡De San Bernalino! ¡De San Bernalino! ¡De San Bernalino! ¡De San Bernalino!